¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Vamos a hablar un poco de Liga Deportiva Universitaria. Últimas noticias en el entorno de Liga Deportiva Universitaria en relación al fichaje de Luis Francisco Subeldía. Liga está tratando de cerrar al técnico argentino. La negociación me parece avanza por buen camino. Vamos a repasar las últimas novedades. Como siempre, invitarlos a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta en este video. Ojo con lo que está pidiendo Subeldía para llegar a Liga. El día de hoy a las 9 de la mañana, Stalin Coveña ponió en su Twitter esta información. De Liga Deportiva Universitaria con Luis Subeldía sería hasta diciembre de el 2023. Estamos hablando de un poquito más de un año y medio. Siguen en negociaciones. Todo está casi listo, un 90%. Directivos albos esperan cerrar lo más pronto posible. Se habla de que el acuerdo se sellaría el día lunes de la siguiente semana. Camilo Taufik también en su cuenta de Twitter ponía lo siguiente. Complemento a la información de Stalin. La reunión que se dio ayer fue muy buena. Incluso el tema personal de Subeldía se habría solucionado. Esto aparentemente es un tema de su esposa. Se dice que no tenía mucha intención de venir a Ecuador, pero aparentemente eso está solucionado. Restan pocos detalles. Insisto, no me encanta el nombre en lo personal, pero creo que es claro que tiene mejor consideración que Marini. Después, a través del portal de LDU News, nos llegaba también la siguiente información. Atentos gente, actualización, nuevo DT. La prioridad sigue siendo Subeldía. E incluso entre ayer y hoy, Iván van a tener una reunión clave en Buenos Aires. La dirigencia de Liga realmente quiera Subeldía en el equipo Albo, siendo Timonel. Ojo, esto también tiene mucho que ver con la información que teníamos ya de César Merlo, que había dicho que se iba a dar una segunda reunión entre Subeldía y Liga Deportiva Universitaria. Después, en este mismo portal, esta vez con información de Fabián Gallardo, decía, Subeldía no quiere venir a Liga a menos que la dirigencia se comprometa a reforzar el plantel para la segunda etapa, para competir y ganar. Si la dirigencia no acepta esto, la negociación se caería. Este es el pedido más importante de Luis Francisco Subeldía. Incluso creo que iría mucho más allá del salario, quizás algún tema de premios. Lo más importante, me parece, hoy para Subeldía es reforzar el equipo. Seguramente ya pudo ver el partido contra Antofagasta, sacar algunos apuntes y decir, bueno, a pesar de que no conoce la plantilla, sí pensar en dónde puede llegar a necesitar jugadores que se adapten un poquito más a su idea futbolística. No me parece nada escabellado, nada loco esto, que se pida refuerzos. Vamos a ver Liga si está en capacidad de, por lo menos, ofrecerle tres, cuatro fichajes entre ecuatorianos y extranjeros. Creo que eso bastaría como para mejorar la nómina que tenemos. Recuerden que Luis Subeldía al final terminó saliendo de Liga porque se le había ofrecido una cantidad importante para poder fichar y después esa misma cantidad más bien como que se echó hacia atrás. También por esto es que Subeldía terminó escuchando la oferta del Santos Laguna. Así que vamos a ver si esta vez la directiva puede ofrecerle dos, tres fichajes interesantes a Luis Francisco Subeldía. Ahora mismo sabemos que tenemos un cupo de extranjero. Probablemente se libere el de Santiago Escoto, que no ha rendido. Yo creo que lo terminarían sacando el equipo. Habrá que ver cómo está Lucas Villarruel, pero de todas formas quedarían al menos dos cupos de extranjero para ver cómo se puede reforzar el equipo. Y la última parte de esta información, según Camilo Taufik y también Soledad Rodríguez, la opción de Subeldía está. Todavía no está definida, pero se daría aparentemente desde junio. Vamos a ver, este aparentemente a mí me da la sensación de que no es tan real. O sea, no quiero decir que sea mentira, sino que es poco probable en realidad que Liga Deportiva Universitaria lo contrate desde junio sin todavía oficializar a Méndez. Si es que en los siguientes días salen a decir Méndez se queda por lo menos hasta mayo, bueno, ahí esto tendría mucho más sentido. Después uno dice Liga necesitaría contratar rápido al técnico que llegue lo antes posible para empezar a trabajar. El tema personal pasa por que su esposa no quería venir a Ecuador, como lo habíamos dicho hace un momento, pero aparentemente esto está solucionado. Así que, ojo, la situación con Luis Francisco Subeldía me parece que va encaminándose. Creo que ahora mismo depende de que la directiva pueda manejar un presupuesto para fichajes, para poder reforzar el equipo. Deben analizarse también un tema de salidas, porque ahí puedes liberar un poquito la masa salarial. Así que atentos, estaremos esperando más novedades. Luis Francisco Subeldía, el elegido por los directivos de Liga Deportiva Universitaria para la temporada 2022, probablemente hasta el 2023. El día de hoy Edison Méndez y Tomás Molina atendieron a los medios de comunicación, ambos dieron ruedas de prensa. La de Méndez está completa en el canal, la pueden checar, dejo un par de detalles interesantes. Méndez, los voy a dejar ahora con Tomás Molina, una partecita del 9 llegado desde Ferro de Argentina. Por ahora, más allá de todo, me parece que está teniendo un buen rendimiento. Ojalá mejore y ojalá se mantenga en racha. Los dejo con Tomás Molina. Gracias por haber visto el video. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. En algunas circunstancias y también cómo ha sido la motivación que les ha brindado dos jugadores históricos como son Edison Méndez y Giovanni Espinosa. Gracias. Hola, buen día. Sí, la verdad que estoy muy contento por mi presente, de poder estar convirtiendo goles y ayudando al equipo desde ese lado. Obviamente siempre hay cosas para mejorar. Creo que estoy bien, pero me gustaría estar un poco mejor. Todavía no siento que estoy al 100. Capaz me estoy apurando en algunas jugadas, en algunas decisiones. Pero bueno, como te dije antes, estoy muy contento con mi presente y por poder hacer goles. Y bueno, por estos últimos dos partidos que pudimos ganar. Bueno, después obviamente dos referentes como lo son la dupla que está haciendo de técnico en este momento. Y la verdad que nos habla mucho, nos comenta todo lo que ellos vivieron y todo lo que lo que representa Liga para ellos y lo que es la institución. Y bueno, la verdad que muy contento con el trabajo que están haciendo. La siguiente pregunta es de Andrés Villamarín, de Radio La Red y Liga TV. Gracias nuevamente, Panchita. Abrazo grande, Tomás. Estamos en vivo. Preguntarte sobre el partido. ¿Qué significa para ti este duelo frente al Barcelona? Y si te imaginabas celebrar tus 27 años llenándote la garganta de gol el otro día. Te mando un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? Bueno, obviamente este partido es muy importante. Cuando arranca el año lo primero que te dicen es el partido con Barcelona. Y bueno, sabemos lo importante que es para el hincha y esperemos poder darle una alegría el día domingo. Y nada, en lo personal muy contento de poder jugar este partido y creo que va a ser muy importante para mí. Y en cuanto al día de mi cumpleaños, sí, no me levanté de la mejor manera porque tuve un poco de dolor de panza, pero por suerte se alivió todo cuando se ganó y cuando pude hacer el gol. Así que obviamente muy contento.